que pedo morros bienvenidos a otro vídeo de mi canal claro que sí chicos como están viendo vamos a jugar roblox y chicos creo que sí que emoción este juego me lo pidió uno de mis suscriptores creo que sí debo de agradecerle a johnny js js muchas gracias por comentarlo creo que sí así que sí chicos vamos a empezar con el juego que me pidió chicos en roblox me pidió que jugar a brook heaven o por javen no sé cómo se dice chicos pero aquí está creo que sí me pidió que lo jugara así que vamos a probarlo chicos yo la verdad no tengo idea de qué es lo que trata pero para eso lo vamos a jugar para averiguarlo claro que sí así que nos vamos uniendo al servidor chicos qué emoción que nos espera de este juego chicos vamos allá bienvenido a brook heaven muchas gracias por la bienvenida ok aquí estamos yo con mi mona pelonita toda hermosa toda sexy como yo omaga está desnuda omaga no vean tápese los ojos no se crean chicos mi mona está así obviamente es muy muy loquilla chicos así que ok vamos a empezar a explorar el lugar chicos al parecer se ve como muy muy lleno chicos miren hay puestos de cumpleaños videojuegos omaga que es todo esto de helados cortarte cabello yo no creo que lo necesite porque pero bueno ya que chicos omaga que hay alguien vamos a preguntarle qué es lo que se tiene que hacer aquí porque yo la neta no sé qué hacer hola guacha hola sabes qué hacer interesante conversación chicos no me dice nada aquí todos se quedan parados o qué voto chicos aunque hay muchos lugares esto si me impacta chicos ok chicos ya vemos que hay mucho desmadre miren hay un motel hay de todo aquí literalmente es como una ciudad en el que podemos vivir chicos así que si nosotros somos ciudadanos de esta ciudad chicos deberemos encontrar nuestra casa chicos así que aquí dice casa vamos a averiguarlo creo que podemos contratar una casa chicos vamos a ver cuáles están disponibles no hay no 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 oh my gosh está bien potente en qué le pasa no presumas pero sí chicos vamos a agarrar la número 13 chicos esta me agrada o la que está por acá está voy a agarrar la número 20 claro que sí es la que me gustó así que vamos a agarrarla tenemos casa chicos a ver vamos a seleccionar la sí claro que sí esta es mi casa y vamos a elegir la que queramos de verdad buenísimo esto está muy buenísima todas están buenísimas chicos no puedo creerlo que éstas nos regalen casas y yo quiero todas chicos de verdad todas están hermosas pero tengo que elegirme por una esto va a estar muy difícil 5 minutos después esta de aquí me agradó voy a elegir esta esta es la que me agradó chicos así que sorpréndeme se está construyendo chicos oh my god está preciosísima wow creo que sí tuve una buena elección chicos me fascinó así que qué les parece si vamos adentro a ver hola ya llegué oh bellísimo oh no me la creo oh sí mi jacuzzi chicos yo no entiendo por qué todavía sigo desnuda chicos no sé por qué pero luego la acomodo chicos bien uff en el comedor perfectísimo a ver vamos a ver en la tele rest bellísimo ahhh vivo como una reina chicos vámonos vámonos astagod ver chicos os vamos a dormir Ja 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 ay chicos se parece al meme a este que les va a salir de la disc' size chicos ja 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 ja. Drew se va igualito chicos dice que sí всю esta , siehy ya ya éste 是的 no Ay, espero que no me funden después de esto Oh, watch hands Oh my god, a ver, vamos a lavarnos las manos Interesante, chicos Bellísimo Hay que lavarse las manos muy seguido, chicos Oh, nos podemos duchar Oh my god Cierren los ojos, no vean No vean Demasiado, chicos, demasiado A ver si YouTube no me borra el video Por contenido de este tipo Chicos, está bien potente Pero sí, chicos, está Está genial este juego, la verdad Me encantó, así que Uh, podemos poner luces Ahorita que estoy viendo Podemos usar estas cosas de acá arriba Usar color Uh, podemos cambiar la casa Oh Un aplauso por este juego, la verdad La verdad Bellísimo Vamos a ver si podemos usar un auto, chicos También nos regalan un auto No me la creo Oh, buenísima Buenísima Yo quiero un auto chingón Acá, último modelo Acá, gran, como este, chicos Miren, este está bien chido Pero está bloqueado Todos los chingones están bloqueados Pero este no Este no está bloqueado Y podemos usarlo Y podemos irnos Chicos, a pasear Uh Ah, por acá no hay Oh, perdónenme Disculpenme mi mala manejada, chicos Pero Sí, a ver Vámonos de fiesta, chicos ¿Qué les parece? Vamos a la ciudad Vámonos A divertirnos A tomarnos la party Vamos a seguir este guacho de aquí Que está con la moto Vamos Uh Vamos a perseguirlo, chicos Oh my god I'm sorry I'm sorry I'm sorry Guacho Dale Guacho No te detengas Súbete Te invito a una carrera Me quiero subir contigo, guapo What the fuck Vámonos No vemosle su moto, chicos A ver si es aquí Es como GTA Vámonos Llevámonos su moto, chicos Y nos vamos con la moto Del guacho Es GTA, chicos GTA What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa weá? ¿Qué fue esa weá? ¿Por qué está tan pequeña? ¿Por qué está tan pequeña? No mames Nunca había visto eso en mi vida, chicos De verdad se los juro Oh, se mamó Este juego está hermoso, chicos Creo que se convirtió en uno de mis favoritos Oh my god Rockstar Oh my god Mi tienda, chicos Llegué a mi tienda A ver ¿Qué hay de nuevo? Wow ¿Dónde están las guitarras? A ver Ábranme la puerta Déjame pasar Uf Buena Me sacó para afuera No Esta tienda Me engañó, chicos Me sentí estafada Pero bueno, chicos Sigamos explorando Veamos qué tanto tiene El Brookhaven Brookhaven O como sea que se llame Porque no sé cómo se llama Pero sí Vamos a dar una vuelta Chicos Vamos a ver los puestos que hay ¿Qué tanto nos ofrecen? Hay que ir a una escuela Ajá A nadie le importa la escuela Ya lo he dicho antes Y no es por ser gacha, chicos Pero es la verdad A ver Un motel Un estudio Live Music Ah, aquí están los instrumentos, chicos Esta es mi tienda Claro que sí Claro que sí Ah, Movies O sea que también aquí Películas Y todo el pedo, chicos Yo vine aquí Por mis instrumentos No me digan Que no es esto Lo que yo pienso Oh, hamburguesa TV Station Oh, podemos transmitir Oh Hay cosas muy interesantes Por aquí Pero no encuentro Mis malditas guitarras ¿Dónde hay una tienda De música, chicos? Yo quería la tienda De música Oh, ya se hizo de día Oh, qué novedad Es que yo soy bien panchanguera, chicos Yo no duermo A ver, vámonos acá arriba A ver qué hay acá Espero y encuentre Mi tienda De instrumentos Yo, what the fuck XD Ah Concha de su madre No me choques Ah A ver, concha de su madre Súbete Te llevo un paseo acá Ay, desapareció Yo no fui Yo no fui Está buenísimo Este juego No me voy a cansar De decir lo bueno que está Porque sí lo está A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Cinco minutos después Bellísimo, chicos Está hermoso el vecindario Yo creo que lo recomendaría Más para Los amigos, chicos Por si quieres Interactuar con ellos A vivir una vida Aquí con tus Con tus monitos Y con sus monitos De ellos Ay, qué bonito Chicos Qué bonito Oh my God ¿Qué es eso? Pizza Pizza Oh, está genial Está genial Vamos acá con estos guachos A ver qué Qué hacen Y la idea Quiero una nieve Creo Es para las nieves, ¿no? Ah, no Es para el pelo Yo no tengo pelo, chicos Eso ya lo sabe Oh my God Hola, guapo Hola, guapo Hola Me llevas, guapo Me llevas Vámonos Llévame contigo Vámonos Chicos Me está llevando A la policía Chicos Soy un rebelde Y soy rebelde Uf ¿A dónde me llevas, guapo? ¿A tu casa? Oh my God Hay una granja Eso no lo había visto Para todos los de rancho Creo que sí Me encanta este tour, chicos Aquí podemos ver Todo el tour Del lugar Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Oh, mi auto Wow Tengo un auto Tengo un auto Muy resistente ¿Qué le pasa? Y más Y más Por esta ¿Qué le pasa a esta morrita? Miren Miren Que chaparrita está Oh, ¿necesitas ayuda Para subirte? Te ayudo Oh Buenísimo Oh my God ¿Qué te pasa? Conchetumadre Maneje bien Oh What the fuck ¿Qué está pasando? Ayuda Me lleva la policía Uy, chicos Uy ¿Por qué me habrá agarrado, chicos? Este guacho Oh, me voy a meter con ellos A la casa de estos Bueno, me voy a meter Me voy a meter, chicos Vamos a hacer desmadre Yo vine aquí a hacer desmadre Llegó la party Llegó la party Se fueron, chicos Se fueron Me sacaron de la casa No, chicos Yo venía a hacerles un bailable Bien rico Lino No Pues vamos otra vez A esa casa, chicos Yo vengo aquí a hacer desmadre Vamos Ahí está mi auto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Súbete Ahí, no, pendeja Aquí Aquí ¿Dónde se maneja? Claro que sí Aquí es Ok Vamos directamente a esa casa Otra vez, chicos Me acuerdo que es por acá Vamos, vamos Son malas conduciendo, chicos Perdónenme Pero sí Vamos, vamos, vamos Vamos a esa casa Que está por acá arribita No está tan lejos Pero Pero sí Buenísimo Creo que la bloquearon No La bloquearon, chicos Bloquearon Ya no me dejan pasar Qué mala suerte De ningún modo, chicos Ni por acá Ni por arriba Ni por debajo Literalmente me vetaron Me vetaron Vengo a bailarles Oigan ¡Eh! 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 ¡Ábranme! Guachos, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me quieren? ¡Oh, me voy con ellos! ¡Me voy con ellos! ¡Oh! 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 ¡Desmadre! ¡Vámonos, el desmadre! ¡Oh! ¡Chicos! ¡No me quieren! ¡No soy querida en Roblox, chicos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Conchete madre! ¡Eh! ¡Vame un paseo! ¡What the fuck! ¡Ay! Es un desmadre aquí, chicos Puedes hacer lo que tú quieras Es lo divertido De este juego Así que sí, chicos Yo creo que esto es todo Por el juego de hoy, chicos Claro que sí No hay nada más interesante Que hacer, chicos Nada más Vamos a hacer esto Por último, chicos Y terminamos el juego Claro que sí ¡Oh, my God! Un columpio grande ¿Puedo usarlo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Woo! ¡Oh! ¡Está bien chido! ¡Wow! A ver Vamos a hacer esto, chicos Para acabar ahora sí Con el juego Está genial, chicos La verdad ¡Oh! Podemos tener trabajo ¡Wow! Me encantó ¡Oh! Buenísima Buenísima Ok, chicos Ahora sí, ya Hablando en serio, chicos Yo creo que sí Esto es todo por el juego de hoy Creo que sí Espero que les haya gustado Principalmente a ti Johnny J-S-J-S-J-S Creo que sí La verdad Me recomiendo Este es un juego Muy buenísimo En Roblox La verdad No tenía idea De este juego Ahora Voy a empezar A jugarlo más seguido Claro que sí Así que sí, chicos Comenten Les gustaría que yo jugara Creo que sí Si les gustó el juego Se los dejo aquí En la descripción Del video Para que vayan Y se lo descarguen Claro que sí, chicos Si gustan Agregarme en Roblox Algo como Mayra-Isabel8 Claro que sí Yo estaré aceptando A todos de ustedes, chicos Para jugar Roblox Claro que sí Así que sí, chicos No tengo nada más que decir Los creo con todo mi corazón Me despide, chicos Bye Suscríbanse a mi canal Por favor Comenten que otro juego Les gustaría Que yo jugara Claro que sí